La Amazonía, uno de los últimos pulmones del planeta, está siendo devastada por grupos criminales para el uso de estas tierras en actividades como la minería ilegal, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y el control de corredores de tráfico de armas, drogas ilícitas y hasta personas. Para ello nace Artemisa, la operación más grande de la historia de Colombia por la salvaguarda de los recursos naturales. Artemisa pasa de ser una campaña con operaciones a ser una agenda permanente, diaria y continua para la protección de nuestras áreas protegidas. Ya hace parte de la política de seguridad del Estado. Es más que una operación puntual para la incautación de materiales o captura de ecocidas y tiene a los mejores hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la policía colombiana a su disposición. Por primera vez, unas fuerzas militares y de policía adoptan y definen que el agua, la diversidad y los bosques son activos estratégicos a proteger por una fuerza militares y de policía y hacen parte de su plan de seguridad. Ninguna otra fuerza militares en el mundo han tomado esa decisión contundente. Todas las capacidades de las fuerzas militares a servicio de un fin estratégico de la nación como es proteger el medio ambiente, el agua y la biodiversidad. La adrenalina es lo que nos mantiene a nosotros alertas todo el tiempo, pendientes de cualquier cosa que puede llegar a suceder, pendientes a la sorpresa por parte del enemigo y asumir cualquier tipo de riesgo. Es complicado. Las disidencias de la guerrilla de las antiguas FARC, el ELN y organizaciones criminales como el Clan del Golfo, son entre otros responsables de los crímenes contra el medio ambiente. La economía del narcotráfico plantea una opción económica atractiva, no solo para los grupos criminales locales, sino también para el crimen organizado transnacional y de la mano de ella el ecocidio y la vulneración del medio ambiente. Otro de los factores que ha venido afectando los parques nacionales en los últimos años es la minería criminal. Minería que se viene presentando en algunas áreas protegidas de la región de la Amazonía colombiana, que obviamente esto tiene un impacto muy importante no solamente en los ecosistemas, sino en los pueblos indígenas que habitan en este territorio. En los parques que están o en las zonas protegidas que están, por ejemplo, como en Malpelo, en San Andrés, nosotros tenemos una presencia permanente de buques de la Armada Nacional. A veces mandamos aeronaves o exploradores aeromarítimos que también están pendientes de si hay pesca depredatoria o pesca ilegal en estas zonas para mandar a nuestras unidades de superficie y hacer algún tipo de interdicción. Para complementar esta estrategia, la nueva ley de delitos contra el ecosistema fortalece aún más el trabajo investigativo de las autoridades. Si nos vamos a los datos que nos suministra la FAO, en donde una hectárea de bosque tropical puede captar entre 25 y 50 toneladas de dióxido de carbono, podríamos hacer referencia a las 21.700 hectáreas que se han intervenido en la campaña Artemisa. Estaríamos evitando la emisión de gases aproximadamente de lo que hacen 150.000 vehículos que circulan anualmente en Colombia. Parques Nacionales Naturales, el IDEAM, el Ministerio de Defensa y de Ambiente, coordinan actividades con las fuerzas militares y de policía porque ya son más de 200.000 las hectáreas devastadas por la deforestación en el país, realizadas para actividades de ganadería y agricultura extensiva, lo mismo que cultivos ilícitos y extracción ilegal de minerales. Tenemos en este momento 62 áreas de especial protección en la Amazonía, en la Orinoquía, sur de Bolívar, norte de Santander, en todo el Pacífico y también en nuestras áreas marítimas, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Tenemos que, de manera conjunta, poder frenar las alteraciones que se vienen presentando y garantizar de esta manera la conservación de nuestras áreas protegidas en el país. Gracias al trabajo articulado, se han capturado 102 personas en 20 meses de operación sostenida. Se han identificado a 18 de los principales criminales, articuladores y determinadores en delitos ambientales y daño al capital natural. Por eso es tan importante tener ese compromiso integral, institucional y transversal de toda la fuerza pública para atacar todas esas amenazas al medio ambiente. Artemisa sigue su acción y cada vez son más los resultados, cada vez son menos las hectáreas arrasadas y más los responsables de esta devastación capturados, neutralizados y puestos a disposición de la justicia. Así es como se construye una Operación Valor.